Tenemos a una persona hoy que tiene 66 años, yo tengo 48, me lleva una cierta gran ventaja, pero con él tendremos que hablar luego, micrófono cerrado. Samuel, qué honor, qué lujo, ¿no? Tener a don Juan Manuel por aquí, ¿no? Pues sí, sinceramente. Ciudadanos por nada, además, ¿no? Sinceramente, es decir, yo no la conocía, es decir, he estado investigando un poquito la biografía y es una persona para tener una larga conversación con ella. Muchas gracias. Qué lujazo, espero que eso de tener como profesionalidad, o sea, ser un profesional de radio, de teatro, de cine y de toda esta farándula, también le puede servir, ¿no? Para el tema de política, ¿no? En política viene muy bien, ser actor. Yo creo que sí, bueno, bueno, espérate, no te pases, cuidado, sin ánimo de insultar, ¿no, Juan Manuel? Buenos días. No, no, buenos días, claro que sí, en política hay que ser un poco actor, lo importante es ser un buen actor, no unos pésimos actores que son los que tenemos. Sí, 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 vamos a empezar por Rajoy, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Sí, yo creo que... Sí, le parece, sí, le parece, que se pueden poner en cola miles de... Estaría en el vagón de cola. Como mal actor, claro. Pero junto con otros, ¿eh? No estaría solo. Ah, bueno, vale, venga. Pues, Samuel, te lo dejo en tus manos, aunque la policía va a esperar luego salir, no te preocupes, hacemos un pequeño inciso para que esta entrevista vaya hasta ahí 27 en punto, que hoy de Madrid tienen cosas que contarnos a nivel del Cienes. El Partido Naranja, que amenaza con revolucionar los distintos ayuntamientos, también llega hasta Coslada y lo hace con una candidatura creada en tiempo récord. Tras disolver la Join Venture con San Fernando, Ciudadanos presentaba una lista para Coslada que se va a encontrar con un problema no previsto. Otra lista, liderada por Emilio Zurro, comparte colores y un nombre muy parecido. Juan Manuel Martín es el candidato a la alcaldía de Coslada por Ciudadanos. Juan Manuel Martín es muy conocido en la política cosladeña, donde ha militado en el Partido Comunista Izquierda Unida y llegó a ser concejal en 1987. Tras abandonar el partido, Martín pasó al ostracismo político hasta que decidió presentarse a las primarias de UPyD a la Comunidad de Madrid hace cinco años. Tras salir del Partido Magenta, recalaba en el nuevo Partido Naranja como cabeza de lista. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues con este currículum yo no sé por dónde empezar. Concejal del Ayuntamiento de Coslada en 1987. Supongo que la localidad ha cambiado mucho en estos tiempos. Bueno, me vas a dejar que empiece por un apunte. No hemos roto ninguna Join Venture con San Fernando. Simplemente no ha dado tiempo a presentar candidatura en ese pueblo y eso que lo hemos intentado. Pero Ciudadanos se presenta cuando tiene estructura, cuando tiene condiciones para estar en la institución municipal y eso no ha sido posible. La gente se lo ha currado un montón, pero al final nos faltaba un poco y lo hemos tenido que dejar para más adelante. Bueno, no está mal la presentación. Lo que pasa es que he dicho así de prisa. Parece que voy como las abejas de flor en flor, ¿no? Y no es así, ¿no? Efectivamente, yo milité hace muchísimos años en el Partido Comunista y tuve la fortuna de vivir la formación de Izquierda Unida. Un proyecto muy interesante que, como sabéis, llegó a tener 21 diputados en el Parlamento. Era una formación abierta, era una formación progresista y en un determinado momento aquello empezó a tomar una deriva que a mí no me convencía. No a mí, sino a otra mucha gente. Y, como sabéis, Izquierda Unida empezó a picar para abajo y ha estado en varios momentos en trance, prácticamente desaparición. Entonces, bueno, pues mi pasado, como bien dices, estuve en el Ayuntamiento. Me ocupé de dos responsabilidades municipales. Llevé educación y llevé la Policía Municipal. Y esto enlaza con Ciudadanos. Es decir, yo creo que hay que ser, digamos, tendente a la mayoría. Es verdad que yo he estado muchas veces y sigo estando detrás de las pancartas cuando hay que reivindicar algo, cuando alguien se lleva por delante derechos y lo voy a seguir haciendo. Pero lo cierto es que las transformaciones se hacen desde las instituciones y no siempre tocando la zambomba y diciéndole al adversario que te cambie la sociedad porque tú no eres capaz de llegar a hacerlo. Esa es la parte que yo no... Y por eso estoy en Ciudadanos, porque, como bien has dicho, pues dejé UPyD y, bueno, pues hace ya cuatro años de esto, cuando empecé a ver que el proyecto no era todo lo que sobre el papel poníamos. Y, bueno, ahí sí que no me tomé ningunas vacaciones. Desde Izquierda Unida hasta UPyD sí que transcurren ahí, pues cerca de veinte años. Pero yo nada más dejar UPyD me meto en Ciudadanos. Ciudadanos estaba en la travesía del desierto, no tenía mucha visibilidad, pero yo ya seguía el tema Ciudadanos porque ya había habido intentos por parte de Ciudadanos de fusionar las estructuras o, cuando menos, hacer colaboraciones porque se percibía que era una propuesta política muy afín. ¿Se va de UPyD antes de que lo echen o se va usted por su pie? No, no, me voy yo. ¿Cómo ve lo que está pasando? Me voy yo, me voy yo. No me he hecho nadie. Me marché yo y ya está. Empecé a no compartir el proyecto. Y en esos casos, pues bueno, uno coge y se va a otro sitio donde se encuentre, pues como estoy ahora en Ciudadanos, absolutamente identificado. Y bueno, problemas hay en todos los partidos. Quiero decir que los ha habido en Ciudadanos, los ha habido en UPyD. Lo que no hay es que quebrar los proyectos. Hay que llevarlos a buen puerto y eso significa, pues, prudencia y tacto. Estar muy pegado a la gente, escuchar y no sobreactuar, como decíamos hace un momento, con el tema de los actores. Hablábamos de la candidatura de San Fernando. El motivo oficial que se ha dado es que no había suficientes afiliados para llenar la lista. Sí, sí, pero no solo. No solamente hay que tener afiliados, sino que hay que tener una cierta penetración en la sociedad y hay que tener, pues, un equipo capaz de... Vamos a ver, cuando tú te presentas a una institución, tienes que ser capaz de gobernarla. O sea, no ir en plan de yo voy a ser oposición, porque van los vecinos y dicen, no, tú vas a tener la alcaldía y para eso hay que estar preparado. Nos faltaba, teníamos muy buena gente, tenemos muy buena gente, porque los afiliados de San Fernando siguen ahí y vamos a seguir trabajando con ellos, pero nos faltaba un poquito para tener una estructura seria para decirle a los vecinos con honestidad, estamos en condiciones de llegar al Ayuntamiento de San Fernando y hacer cosas. Juan Manuel Martín volverá al consistorio si lo deciden los vecinos y todo apunta a que lo va a conseguir. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Ha cambiado esto mucho en tanto tiempo? Muchísimo. Ya lo creo. Bueno, en aquella época, Coslada, bueno, en alguna legislatura anterior, porque ya entró en la tercera, no había de nada. Y se hizo todo en, bueno, en los primeros, digamos, 20 años, pues se equipó la ciudad de arriba abajo. Y de hecho, pues la gente de mi edad, incluso más joven, lo recuerda, ¿no? Que era un sitio del que todas sus gentes se sentían orgullosas, ¿no? La gente hablaba muy bien de Coslada y decían que vivían en uno de los mejores pueblos, de las mejores ciudades de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y hoy, pues estamos en el reverso de la moneda, ¿no? Llevamos varios años, no solo esta legislatura. Esta legislatura ha sido especialmente dura en cuanto a abandono y a decadencia de la ciudad. Es decir, que nos encontramos con un ayuntamiento saliente y no digo solo con un gobierno municipal, que evidentemente es quien tiene la mayor responsabilidad, porque aunque no tengas mayoría, sí que tienes la posibilidad de mantener los servicios, de mantener las calles, de mantener la limpieza, y esto, pues, no se ha hecho. Y muy por el contrario, en los dos últimos meses asistimos al sembrado en perifollos en las rotondas, plantado de geranios y florecillas primaverales, mientras que el pueblo está mal, esto manga por hombro. Yo creo que la gente no acepta este tipo de trucos, al contrario, se siente molesta con esta forma de gobernar a última hora, y, bueno, a la oposición también le cabe su responsabilidad, porque es verdad que si tú estás en la oposición tienes que tratar de facilitar que las cosas funcionen y llegar a los acuerdos pertinentes para que la ciudad funcione, aunque haya proyectos en los que no coincidas, que eso va a ocurrir también en la próxima legislatura. Nosotros hay cosas que no vamos a coincidir en absoluto con ellas, pero nos encontramos una ciudad abandonada que, en la medida en que también en la anterior legislatura hubo cierta decadencia, porque fue el momento de mayor impacto de la crisis y porque posiblemente aquel tripartito tampoco lo hizo bien, mejor dicho, posiblemente no, lo afirmo, tampoco lo hizo bien, pues ahora recuperar ocho años en Coslada va a costar. Pero, bueno, estamos para eso. Nosotros decimos que vamos a empezar desde el primer día, nos vamos a remangar y vamos a trabajar, lo decimos un poco en tono de broma, pues tres años y diez meses. Decía que su candidatura tiene un problema, que no tienen candidaturas de Ciudadanos en otros sitios. Otro partido, Ciudadanos del Centro, con mismo color y un nombre muy parecido, presenta a Emilio Zurro como candidato. ¿Les va a robar votos? Bueno, pasa en Coslada y pasa en más sitios de España, no en muchos, pero sí que hay gente que ha ido, no sé si el término es correcto, a clonar aprovechando que Ciudadanos tiene un tirón importante y, bueno, pues buscan la confusión, yo diría que el engaño del elector, de aquel que, bueno, pues puede tener la vista un poco gastada o simplemente se puede confundir y coger su papeleta. Nosotros creemos que esto no va a ocurrir al final porque la copia no admite, no es una buena copia y, bueno, aquí tienen una candidatura clara que es Ciudadanos. La gente cuando coja la papeleta sin duda va a coger el logo de una C mayúscula con una S minúscula, con un acento sajón, que es el partido que lidera Albert Rivera. Hablamos ya del programa electoral de Ciudadanos. ¿Qué propuestas lleva para Coslava? Bueno, lo primero que decimos es que la caja de terciopelo con los regalos no la vamos a utilizar, no es nuestro estilo y posiblemente no lo hagamos nunca, pero menos en esta legislatura. El trabajo que hay por hacer es el de recuperar la ciudad en dos aspectos, en el que he mencionado anteriormente y es que, bueno, hay que ir poco a poco haciendo que todo esté en orden, que los equipamientos que estén abandonados y puedan tener un uso, pues habrá que rescatarlos, habrá que restaurarlos. Lo mismo, lo que más reclama la gente es el cuidado cotidiano de la ciudad, que parece como una tontería, o algo que no forma parte de una oferta electoral. Pero si usted se da una vuelta, no solamente por algunas ciudades hermosas de Europa, sino por algunas hermosas ciudades de España, pues se encuentra que están cuidadas, que están limpias, que las calles están en condiciones, que funciona todo razonablemente bien. Bueno, pues este es un reto en Coslada, pero este reto tiene una doble vertiente. Si estamos tratando de recuperar la economía, si aquí viene un empresario a montar algo y ve que el polígono está manga por hombro, las calzadas hechas una ruina, cuidado que también hay responsabilidades de otras administraciones, porque del abandono de Coslada no solamente tiene el gobierno municipal la culpa o toda la responsabilidad. Está la Comunidad de Madrid ahí. Entonces tenemos que contar también con Ignacio Aguado, que llega con muchas ganas, es un hombre con una gran capacidad. Pero bueno, aquí tenemos, pues, qué sé yo, la M45, después de cuatro años cerrado el acceso, pues resulta que se hace un acceso provisional y ahí sigue otros cuatro años, ¿no? Qué sé yo, y tantas otras cosas que duermen el sueño de los justos, ¿no? Como el plan del Jarama, o, bueno, pues nuestros relumbrantes equipamientos de la Rambla, algunos inaugurados a toda prisa, con sorrisa y corte de cinta inaugural, cuando llevan cuatro años cerrados, otro tres y el otro uno, ¿no? Y luego vamos a ver qué se hace con ellos, porque todo esto, al final, hay que darle un servicio y esas cosas hay que hacerlas paulatinamente, no se pueden hacer a golpe de doce años. Doce años dan para amortizar todo, incluso las palabras, ¿no? Se cambia una generación en doce años prácticamente. Y el barrio del Jarama, pues, creo que lleva más de doce y va y se aprueba ahora a toda prisa, cosa que me parece bastante incorrecta. Si queréis, hablamos de eso. Las encuestas apuntan a que será una legislatura de pactos. ¿Tiene Ciudadanos líneas rojas? Sí, claro que sí. Lo decimos a todos los niveles y en todas las partes del país, en todos los lugares. Nosotros, con gente imputada, por casos de corrupción, no podemos hablar. Es decir, es un tema que los partidos en toda Europa, en el mundo democrático, lo tienen resuelto. Cuando no sabemos por qué, o mejor, si sabemos por qué, pues aquí no termina de arrancar eso. Llevamos mucho tiempo y acaso por eso nace Ciudadanos. Por cierto, me vais a permitir que haga una pequeña corrección a otra declaración que he escuchado antes. No viene al albur de no sé qué. Ciudadanos nace hace diez años en Cataluña, de un movimiento social y de un hartazgo de la ciudadanía para con, bueno, la sobrepresencia de la institución nacionalista y sobre las derivas soberanistas que ya entonces se detectaban, amén de la corrupción, que por cierto se conocía en todo el Estado y se consintió. Entonces nace Ciudadanos, no viene ahora a recoger no sé qué cosecha, llevamos, como dice Albert Rivera, picando piedra diez años ahí, y él no en vano pues va con protección todavía en Cataluña. Decíamos que, bueno, que efectivamente hay muchísimas cosas por recuperar y llegamos con esa vocación, vamos a tener presencia naturalmente en el ayuntamiento, no hablaremos con imputados, con listas de imputados, tampoco con listas de condenados, porque hablamos de corrupción, pero eso es extensible pues a otros delitos, aunque sean en grado de presunción. Delitos contra la libertad y la integridad de las mujeres o delitos por violencia. Hay gente que es que se le va la mano enseguida, pues no va a ser fácil que hablemos con ellos. A partir de ahí hablaremos con todo el mundo. Nosotros solo vamos a gobernar si obtenemos, si somos la lista más votada. Nada más. Luego no haremos colecciones, coaliciones con nadie, pero sí que vamos a colaborar con la gobernabilidad del... pondremos nuestro proyecto encima de la mesa, aquellas cosas que nos cuadren, negociaremos cuantos temas se sustancien y trataremos de que cosela funcione. Lo estamos haciendo con todos los partidos emergentes. Sí, me disculpáis porque se me ha secado. Hombre, por supuesto. Hoy se nos ha pasado lo del tema del agua. Pero menos mal que este señor Don Juan Manuel. Y le he preparado. Sí, vamos a ver. ¿Tú con quién te crees que estamos hablando? Si es que tiene eso, tiene una carrera importante. Claro, ¿no? Y se nota en la voz, ahora vamos a hablar de ello, pero se nota bastante en la forma de localizar. Yo creo que se le ha pegado algo de Fernando Fernando. Creo. Creo. Porque también habrá bregado con él, ¿no? Supongo. Ahora ha hecho pinitos, ¿no? Con Fernando. No. Él ya está muy de retirada cuando yo empiezo a hacer algunas cosas por ahí. No recuerdo con muchísimos otros actores si... Paco Raval, que tampoco tiene voz. Anda que no. A Paco Raval tampoco le he coincidido. Pero bueno, sí, con Resines, que ha hecho mucha televisión, no sé, con muchísimos actores y actrices. No me pongo aquí a dar nombres porque lo mismo mañana esto profesionalmente... Igual le afecta, ¿no? No, pues con Antonio Resines precisamente tenemos una cita el día 1 de junio con Vibu, punto es. Luego lo adelantaremos. El actual presidente de la academia. De la academia. Y que encima pues está con una plataforma especial para el tema de actores y demás. Ya luego hablamos a micrófono cerrado, si le parece. Muy bien. Bueno, ya... No, me queda un poquito. El avituallamiento ya lo ha hecho don Juan. Manuel, ya puedes proseguir, Samuel. Decía que cuando viene un partido emergente le preguntamos por asuntos muy concretos que son los que está demandando la ciudadanía en este caso de Coslala. ¿Qué va a hacer Ciudadanos si gana con Envicosa? Bueno, vamos a tratar de ser breves porque al final pues lo del programa sí lo hemos explicado porque las dos líneas son las que he dicho. Aunque en el detalle pues no se pueden desgranar el montón de propuestas ni las veintitantas hojas en las que resumimos el programa porque lo que llamábamos la tormenta de ideas tenía muchas más. Bueno, en Vicosa vamos a estudiar si tiene posible viabilidad. Ya que está ahí lo primero, lo obligado y lo decente es esto porque sabemos todos que Envicosa le ha costado mucho dinero a los cosladeños y ha habido una bésima gestión ahí. Entonces, bueno, para terminar o para seguir por ese camino Envicosa la cerramos. O sea, no queremos que esté colgando nada del ayuntamiento que le cueste una fortuna a los cosladeños y que luego pues sea bastante discutible el servicio que presta. Envicosa posiblemente tuvo su momento en este momento se encuentra mal económicamente y recibe transferencias constantes de la corporación municipal bueno, de las arcas públicas y eso no puede continuar o tiene viabilidad y Envicosa tiene una trayectoria independiente y al menos se sostiene en sus cuentas si no gana algún dinero porque también sería bueno que invirtiese lo hay en otros sitios pero en este caso si no funciona habrá que cerrarla así de tasativo soy. El corte inglés Uff bueno el corte inglés es lo que pudo ser y no fue porque esto son las promesas que se mantienen y va a venir un montón de puestos de trabajo y hoy es un hoyo en el recinto ferial que no tiene perspectivas de abrirse paso en unos cuantos años y bueno pues todas estas cosas no a beneficio de balance sino a pérdidas porque todo lo que se pueda generar a partir de ahora con 12 o 14 años de por medio están plenamente amortizadas no han llegado y ha sido una ruina y luego están los edificios de la Rambla que bueno nos parece que es un pago muy pequeño para el pedazo de parcela que se quedó al corte inglés y bueno es lo único que trataremos de salvar por el momento porque también ha estado durmiendo el sueño de los justos la operación en sí ha sido una ruina y nosotros lo que queremos y intentaremos hablar con el corte inglés a ver qué planes tiene porque les queremos surgir para que hagan cosas porque el corte inglés también nos cuesta dinero por otro lado los accesos los van a hacer instituciones públicas el ayuntamiento la comunidad que nos va a seguir costando dinero pues que menos que se ponga en marcha y empiece a tener actividad porque si no a lo mejor hay que ir pensando en otra cosa ¿otra cosa? ¿Garaeta? Garaeta yo os voy a hacer sinceros a mí no me gusta el proyecto que se ha venido contando de Garaeta un centro de ocio y un centro comercial habrá que verlo en detalle en todo caso en ambos casos ya estamos hablando de parcelas privadas y de iniciativa privada pero bueno el ayuntamiento tendrá cosas que decir ahí y para nosotros lo importante es que tenga impacto en lo económico que mejore en alguna medida la vida de los ciudadanos que no nos traiga conflictividad en la calle y que de alguna forma pues no estropee la rambla viene a a cambiar un proyecto eso era el polígono industrial y podría haber otras cosas como por ejemplo empresas de tecnología pero bueno parece que apuntan hacia un centro comercial y de ocio bueno pues vamos a cuidar muy mucho de que esto no tenga impactos negativos en la ciudad porque está en todo el centro en todo el meollo y se ha quedado antes con ganas de hablar de ello Jarama el desarrollo del Jarama el barrio del Jarama sí bueno sabéis que el plan general de ordenación urbana pues data en sus orígenes bueno del área de planeamiento de Madrid después de un primer plan que se aprueba hacia los años 80 primeros de los 90 luego hay una revisión a principios de este siglo no sé si es quiero recordar que es de 2004 pero mientras tanto se ha ido parcheando y aquí todo el mundo habla de hacer una ciudad pues ordenada y planificada que es como tienen que hacerse las cosas el asunto a estas alturas de la película no está nada fácil y menos con estos estas aprobaciones de última hora es una zona muy importante para Coslada porque casi es el único es el único suelo disponible en este momento con orientación residencial bueno allí está la cañada la cañada es un es un asunto que también viene de muy atrás que se ha querido resolver lo tenemos al lado y al lado está la ciudad 70 también que se ha quedado y los vecinos se quejan y con razón como en medio de ningún sitio porque también había previstas conexiones hay una calle muerta que viene desde los accesos a la M45 bueno todo eso se puede remodelar y puede servir para que en un nuevo plan general todo eso tenga una cierta continuidad a lo mejor la cañada hay que recuperarla como un vial como ya no va a ser una cañada real de Merinas porque el ganado ya ha buscado otras a mí me gustaría verlos pasar de vez en cuando como en Alcalá pero sí que fuese un espacio público pero hay otro tipo de ganado también bueno pero ese ganado yo le quiero ver paseando por ahí por la Rambla claro como la Rambla es una delicia que ese es un acierto urbanístico y se ve que el ciudadano lo aprovecha y lo agradece y posiblemente la cañada que sería la conexión con esos nuevos desarrollos de Madrid con San Fernando un lugar de unión más que desaparición de separación con el municipio colindante y hermano al que vivimos un poco de espaldas San Fernando también va a terminar haciendo cosas porque además necesita desarrollo urbanístico porque está en una situación económica caótica entonces sí que habría que ir a planes supramunicipales a salvar todo eso y hacerlo vivible porque claro la pregunta del millón es nos hemos olvidado de la burbuja porque ahí vienen 4.000 viviendas la barrancosa es un espacio de unifamiliares bueno el impacto sería otro pero es que además enfrente tenemos el cañaveral que en este momento no conozco la cifra pero bueno el plan es otra coslada es otros 90.000 habitantes ¿no? y de momento ya están empezando los nuevos edificios y no lejos de ahí están los berrocales ya pegados vamos a ver hay vivienda hay demanda para tanta vivienda y por otro lado aunque tengo que confesar que en detalle no conozco los desarrollos de Madrid lo que se me cuenta por parte de la gente que sí que lo sabe es que no tienen previstos grandes equipamientos y las sospechas que quieren usufructar los que hay en coslada lo que significa que tendríamos un impacto tremendo y es que puede venirnos bien que algún colegio vacío como el Pío Baroja o Agapito Marazuela pues los podamos reabrir y puedan servir para lo que están previstos pero hombre que un municipio como Coslada con no llega a 100.000 habitantes le ponga los equipamientos al Ayuntamiento de Madrid una ciudad de 4 millones de personas sin recibir el IBI pues como que termina estrangulando al pueblo pequeño que es lo que viene sucediendo desde hace 100 años aquí no hay más que ver la periferia de Madrid un barrio tras de otro han sido siendo absorbidos cuando antes eran pueblos de la periferia no creemos que eso pase con Coslada y vamos a intentar luchar contra eso también desde el primer momento Paco lo adelantaba antes y al principio y demás pero vamos ya con ello Juan Manuel Martín es actor desde hace al menos unos años déjale el hombre por lo menos que tome un pequeño refrigerio las preguntas son un poquitín más largas socio es actor pero no es ventriluco bueno no me sustraigo también a dar muchas explicaciones y entonces el que hace largas son las respuestas yo bien por nosotros encantado mientras que no se pase tenemos 7 minutos esta respuesta que sea breve porque tengo también aquí una respuesta va a ser breve son esas cosas que llevas ahí y que no lo sabes hasta que un día alguien te hace descubrirlas y eso pues viene a principios de siglo cuando ya también hay que decirlo pues en la empresa en la que trabajaba una multinacional de la informática empieza a mirar a los mayores esto tan nefasto que ha ocurrido en este país de ir archivando a la gente pues bueno a veces a partir de los 52 años bueno yo ya pensaba lo descubrí gracias a mi hija la verdad empecé con doblaje y locución soy una de las personas así tirando un poco mayores que puede presumir de haber estado en la escuela superior de arte dramático y luego pues me formé me formé como actor en la base de teatro y bueno en más sitios y desde el primer momento empecé a hacer cosas y descubrí pues bueno una nueva profesión que me vino muy bien y que me encantaba y me encanta claro igual tenemos amigos en común Julio López Fonseca Cadena Ser también es un muy buen amigo mío a fin a su partido también más o menos y si no lo conoce yo se la presento Juan Ochoa todo este tipo de elenco de gente también estamos todos entre la radio televisión cine todo esto casi como que nos conocemos hacemos familia vamos entonces si me dejas Samuel con con este apartado todo tuyo si está preparado tome agua tome agua tome agüita don Juan Manuel vale esta es una canción de Dunkandú de los vascos Dunkandú cuidado que sirva cuidado espérate ahí está ahí está la llamada de atención 100 gaviotas las gaviotas antes miraban para la derecha las gaviotas miraban para la izquierda usted mira a la izquierda y ahora del ciudadano esto como se come bueno pues yo lo como perfectamente quiero decir yo no vengo de las de los sectores digamos más radicales o dogmáticos nunca he estado allí entonces aunque parezca que no hay una continuidad entonces bueno evidentemente no hay ninguna continuidad con la actual izquierda unida que ya no es unida tengo un montón de bueno tengo un montón de amigos ahí no pero se ha parado se ha parado y lo ha pensado los tengo sí no no es que claro hay que abrir como en la gramática hay que abrir una llave sí verdad en esta circunstancia izquierda unida ha tenido y tiene una militancia de oro y yo tengo muchos amigos ahí toma yo entonces naturalmente jóvenes de mi edad el problema de las organizaciones pues son sus dirigentes y lo vemos quiere decir que esta afición a montar cirios cuando hay unas elecciones o hay un proceso interno pues bueno ha venido sucediendo y luego están las incongruencias políticas el no saber muy bien quien manda a donde no en Extremadura no se que en Euskadi no se cuantos y por qué también que es la pregunta más grande claro bueno pues yo nunca estuve en eso yo nunca estuve en eso estuve en una organización de carácter estatal democrática defensora de la constitución que se dejó la piel y algunos se dejaron la vida pero con un proyecto que hoy desgraciadamente no me reconozco en él y me reconozco perfectamente en Ciudadanos solamente decir permitirme que añada una cosa adelante alguna vez Albert Rivera pues ha hablado de que admira a Tony Blair yo no tanto pero admira a Mateo Renchi Mateo Renchi si es el actual gobernante en Italia y el partido democrático es una de las derivadas del partido comunista italiano allí se abrió un proyecto muy parecido al de Izquierda Unida solo que en Italia ya han gobernado cuatro veces si yo viviese en Italia estaría en el partido democrático creo que lo dejo claro bueno hasta ahí podemos llegar esto se torna serio yo que creía que esto iba a ser un poquitín más distendido pero aquí está dando es que hablar de Izquierda Unida no puede ser serio no, si es muy serio claro que sí y a mí no me parece bien el adversario o el contrincante político no sé cuál es la mejor nunca enemigo la mejor denominación bueno yo creo que la ciudadanía el país necesita pluralidad y necesita debate y no necesita bipartidismos entonces no es una buena noticia que Izquierda Unida esté en trance desaparecer pero está en la responsabilidad de quienes han dirigido esto no en Ciudadanos no siga aprovechando la cobertura que le veo venir vamos a ir a mi vamos a ver si le hago venir a mi terreno que esto es más distendido venga encantado vamos a ver esto que suena es Iván el tema fotonovela no le parece que es usted ya mayorcito para dedicarse a la política o no no se rinde por lo que veo edad de ya jubilado casi prácticamente a un año vista o quizás ya tiene una prejubilación ya dada o concedida quizás esto también sea obice para conseguir a esos ancianitos y ancianitas para que le voten en Ciudadanos que hay muchos que la tercera edad o la segunda juventud hay muchos empezaré por un clásico pero sea breve por favor hasta el rabo todo es toro no nunca es tarde por ahí aparecía una persona con ochenta y tantos años evidentemente la gente de mi edad tiene que pasar el testigo y hombre según en qué terrenos yo ya no estoy en edad de merecer pero bueno el eterno atractivo entre las personas está ahí claro que sí ya que hablamos de atractivos y demás se han hablado de bueno que si los sudamericanos que nos vienen aquí que vienen a trabajar que vienen a llevarse un sustento rumanos búlgaros que también hay muchos que también se me olvida polacos hay muchas digamos sectas también que podemos incluir pero que no voy a nombrar pero los gays que pasa con los gays nadie se acuerda de ellos a la hora de votar que también es un no me lo dijeron el otro día nunca te acuerdas de nosotros cuando lleva razón lo que hay saber los ahí están los gays suelen ser de izquierdas o los hay también de derechas yo me imagino que los habrá de todo pelaje usted cree eso porque no hombre lo que se suele derivar más a ser más republicanos a lo mejor soy demasiado serio para político pero bueno así que hombre acordarse de la población inmigrante y de los gays y de no sé cuántos colectivos en época electoral y solo no lo que hay que estar es todos los días defendiendo sus derechos que los tienen ahí vamos y no identificarse claro sabemos que hay gente homofóbica y xenofóbica y nosotros ahí no va claro pero ahí no nos vamos a encontrar hombre eso no se lo voy a preguntar yo a España 2000 o la falange bueno pero a mí sí que me lo puedes preguntar en nuestra candidatura y en un lugar destacado hay una persona de origen rumano ya es más español que yo pero bueno pero quiero decir que claro tenemos que estar orgullosos de la gente que viene aquí a currar y a ganarse el pan y bueno pues ya está y al resto pues da igual que donde sean quien tenga algunas aficiones diferentes hay que intentar integrar a la gente en nuestra cultura y hacer el esfuerzo y desde luego la mayor parte de la población inmigrante lo hace y se integra y luego hay otra que cuesta un poquito más de esto saben mucho en las escuelas que es digamos el primer frente de batalla y vaya mi admiración no por si hay alguna chica que me oiga sino sinceramente de corazón para con los enseñantes yo tengo una familia por parte de mi mujer que se han dedicado a la enseñanza y chapó también con los sanitarios pero con los enseñantes con los maestros con el profesorado tengo una especial predilección y agradecimiento porque mis hijos se han educado en la pública y uno tiene una brillante carrera de ingeniero de telecomunicaciones y es un brillante profesional y los otros dos pues exactamente igual la pequeña es actriz y el otro es un magnífico profesional de la... pues si me lo permite me sumo y le apoyo en sus palabras desde aquí gracias en mi persona yo no sé Samuel sí sí también nos vamos no tenemos tiempo para más esto que suena es la sintonía gracias don Juan Manuel no le digo suerte porque usted de torero no tiene nada no le deseo suerte porque lo que quiero es que ya no por ser actor sino por escribir todas estas palabras que está haciendo de cara al ciudadano de Coslada pues eso que sean sí sí adelante ya me ha cortado y que más da no no es que escuché hace un momento lo de que a alguien le gustaban los toreros a mí me gusta yo tengo una vertiente ecologista he sido un hombre muy vinculado a los deportes de aire libre me he despeñado me gustan los toros me gusta el toro bravo esa estampa que tiene no la tauromaquia espero que nuestro querido director David Agüera no venga cual toro a embestirnos porque tenemos que pasar a la cadena nacional que también hacen una ardua labor y muy buena por cierto mi enhorabuena a la cadena central de Radio 4G desde Madrid con respecto a las elecciones claro 2015 pero a nivel comunidades porque hay muchas comunidades que también están de elecciones gracias don Juan Manuel gracias Samuel Román del telescopio digital por tu ofrecimiento por tu labor informativa gracias a todos los que nos han escuchado y le retomamos mañana que aunque es San Isidro venimos con la chapela puesta venimos bien con toda la indumentaria pero que mañana cubrimos la labor informativa a partir de la una hasta entonces gracias y hasta mañana gracias a vosotros